A mis amiguitos les voy a enseñar Lo que hace un bebito para caminar Moviendo los brazos, moviendo los pies Todo mi cuerpito rodando después Pasito a pasito voy a caminar Lo hago despacito para no fallar Pasito a pasito lo voy a lograr Y si yo me caigo volveré a empezar Pronto a mi gatito lo voy a alcanzar Y día con día debo de entrenar De mano de mami, también de papá Me agarro de muebles para levantar Pasito a pasito ya sé caminar Ya no tengo miedo, puedo acelerar Pasito a pasito ya sé caminar Y hasta la colita aprendí a girar Pasito a pasito ya sé caminar Pasito a pasito ya sé caminar Ya no tengo miedo, puedo acelerar Pasito a pasito ya sé caminar Y hasta la colita aprendí a girar Pasito a pasito ya sé caminar Pasito a pasito ya se caminar Gracias por ver el video.